Repito, no había que investigar lo que pasó con el parque industrial en el 1970, no, no, es específico el tema, es específico el tema respecto a que se debe, lo que decía Pepito, no debemos marearnos aquí. Aquí el tema se llama cumplimiento de recomendaciones de Contraloría y cumplimiento o seguimiento de las resoluciones del Consejo Municipal. Si lo hicieron o no lo hicieron, punto, no hay historia, no hay historia, no cabe. Y dentro de este análisis también, al señor auditor que está pidiendo cosas que ya dijimos, perdonen que vuelva a esta línea, líneas, una línea de situación anterior. Y ahí es donde vamos a jugar. Nosotros ya nos reunimos donde... En el año 2003 y 2014, la administración pasada, de la cual formaron parte los concejales y los concejales que hoy están indicando eso, o exconcejales, se aprobó la ordenanza 02-2014. Es la ordenanza que regula la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial en el Cantón de Urbamba. Esta ordenanza fue estudiada y aprobada en las sesiones del 8 de enero, 22 de julio, 16, 19 de diciembre, 2, 20, 21 y 3 de febrero del 2014. En esta ordenanza, si usted revisa las categorías y las actividades permitidas para el sector de planeamiento P10-DC2, que es el parque industrial, de entrada se encuentra con la categoría R3, que es residencial en proceso de consolidación. R3, si usted revisa la categoría CS8, Z1, CZ5, CS5, cuando usted revisa, dice... Juegos electrónicos y salón, billar, venta de bebidas de moderación, billares, venta de licor, sala de bolos, cantinas, bares, videos, karaoke, discotecas, salones, banquetes, comercios agrupados, áreas de exposiciones, cambio de aceite, mecánica, mecánica, automotriz, mecánica de precisión, oficinas privadas, individuales. Lo que indica claramente que se cambió todo el concepto de industrial a residencial, pero esta ordenanza cuando ingresamos nosotros no la permitimos que se... que entre en... o que esté ya en... que se pueda ejecutar, por cuanto también existían errores en los temas de los límites. Gracias a Dios eso no pasó porque si no ya se hubiera cambiado las categorías del uso del suelo del sector. Con esto quiero desvanecer y aclarar que en esa administración sí se pretendió y se aprobó una ordenanza del plan de ordenamiento en la cual sí se cambió el uso del suelo. Y si usted desea, pues lo he puesto en mi fanpage, en mi página, para que los ciudadanos puedan descargarse la ordenanza, la ordenanza 02 del... la ordenanza 02 del 2000... 2014, en la cual pueden evidenciar lo que... lo que les estoy indicando.